En visita a la Cooperativa de Tabacaleros, el Ministro de Producción, Gabriel Romarovsky, destacó la competitividad tabacalera jujeña. Más que interesante la visita del Secretario de Agricultura de la Nación, pero sobre todo la visita del Gobernador a la planta de cooperativa de tabacaleros, donde después del recorrido poder apreciar cómo están mejorando las instalaciones, cuál es el perfil que está buscando esta conducción de cooperativa de tabacaleros y el acompañamiento de todo el sector y, por supuesto, del gobierno provincial. Ha manifestado distintas problemáticas, distintos desafíos. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, se habló en general de todos los planteos, de hacia dónde está yendo o cuál es la visión que tienen los directivos de cooperativa. Una visión que es prácticamente lo que pretendemos como provincia, de lo que significa hoy la cooperativa, de la transformación de un producto, el agregado de una cadena de valor que no tiene comparación en el norte argentino, lo que es esta planta, lo que significa esto, esto es lo que le da el marco, la justificación lógica al sector tabacalero. El agregado en cadena de valor, el mano de obra, generación de recursos, de divisas, recién decía a la gente de la Cámara del Tabaco, digo, la importancia en la generación de divisas para la provincia. El 18% de lo que exportó la provincia de Jujuy durante el 2012 fue producción tabacalera, exportaciones que crecieron arriba del 40% respecto del año anterior, gracias a la minería y al tabaco. Esto habla de un sector pujante, un sector competitivo, competitivo a nivel nacional e internacional, y que hay que apoyar. Y lo que estamos acá con nuestra presencia es acompañar al sector y el compromiso no solo del ministro, sino más importante que el del gobernador de la provincia, manifestando su clara vocación de acompañar en todas las problemáticas que el sector tenga, ante Nación, y sobre todo en un momento en donde las relaciones con el Ministerio de Agricultura de la Nación son de las mejores. Por su parte, y como cierre de su visita a Jujuy, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Lorenzo Basso, anticipó los esfuerzos oficiales para acompañar al sector tabacalero en la mejora de la producción. Hemos tenido el gusto de recorrer la planta de la cooperativa, ahora a media mañana, tabacalera, realmente me encontré con una instalación y un equipamiento extraordinario, mucha mano de obra empleada hay aquí, y se está agregando valor a la producción tabacalera de forma muy significativa, pude compartir con el gobernador de la provincia una recorrida por la planta, y la verdad que me voy muy satisfecho por todas las posibilidades que tiene la cadena, hacia adelante teniendo en cuenta toda esta infraestructura. Se trata de un emprendimiento obviamente muy promisorio, de gran incidencia en nuestra provincia, y también sujeto a distintos problemas y desafíos que seguramente usted debe haber escuchado. Por supuesto, hoy está influyendo la problemática de la sequía, obviamente, pero después tenemos todos los desafíos que significa la producción en sí, la mejora de la calidad del producto, y todo lo que es la comercialización y los mercados internacionales. Toda una serie de temas que hay que abordarlos en forma mancomunada, la cadena se tiene que aprender a sentar, discutir los problemas desde el productor hasta la industria y los exportadores, para tratar de entre todos buscar el mayor beneficio de todos los eslabones.